Hola, hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas El dia de hoy me encuentro en un sitio mas Hoy estoy visitando la ciudad de Ciudad Vieja Valga la redundancia Pues me vine a este sitio porque la verdad Esta pequeña ciudad es bastante historica Ya que tiene que ver mucho con la historia de Guatemala Aca se fundo la segunda capital de Guatemala Del reino de Guatemala Y pues si ya han visto mis videos Sabran que ya he publicado algunos videos acerca de esto Publique un video acerca de la primera capital de Guatemala Que fue Ximche en Tecpan, Chimaltenango Aca lo pueden ver en las pestañas Les dejaré el enlace para que se puedan redirigir Y el dia de hoy me encuentro en esta bonita ciudad Que al parecer es una ciudad bastante tranquila Y pues llena de bastante historia Ya que aca se fundo la segunda capital del reino de Guatemala Por los españoles Por orden de Pedro de Alvarado Pues se realizo el traslado de la ciudad de Ximche Hacia este sitio que es el valle de Almolonga Conocido anteriormente Hoy en día es ciudad vieja Pues es un lugar bastante bonito Anteriormente en el video de Ximche Ya les había comentado acerca de la historia De como estuvo todo esto del traslado En el año de 1527 Pues los españoles se establecieron en 1524 En Ximche Junto a los mayas cachiqueles Y pues por algunas disputas que tuvieron Peleas, desacuerdos Se trasladaron hacia este sitio Fundándola como ciudad de Santiago de los Caballeros Que fue el nombre real Y pues acá esta ciudad funcionó por algunos años Hasta un desastre natural Que suscitó en el año de 1541 Y se trata de un deslave Ya que acá se supone que estamos En las faldas del volcán de agua Volcán llamado de agua Por algunas razones pues Dicen que fue un deslave que venía Desde el volcán en esta dirección Y pues pasó arrasando la ciudad completa Y la destruyó para entonces pues No habían muchas personas Pero sí que hubo un desastre Un desastre natural en este sitio Y de esta forma fue que Tuvieron que trasladar nuevamente La capital de Guatemala Hacia otro sitio acá cercano Conocido como Antigua Guatemala Para entonces conocido como El Valle de Pancho Y por eso es de que Les estoy haciendo más o menos Estos videos acerca de las capitales De Guatemala Y la ubicación en donde se encontraban Y como se ven hoy en día Pues esta ciudad es bastante tranquila Y podemos ver aquí alguna Infraestructura colonial Claro que sí Podemos ver algunas estructuras Antiguas de la época colonial Acá frente a mí tengo la iglesia La catedral La primera catedral de Guatemala Así que me parece bastante interesante El lugar Y pues hoy en día Estoy explorando este pequeño Pueblo o ciudad Y pues estaremos Dando alguna vuelta por ahí Y también dejándoles algunos datos Así que espero que les guste Y continuamos con este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ciudad Vieja Conocida anteriormente Como el Valle de Almolonga Es una pequeña ciudad Y municipio del departamento De Zacatepeque Ubicada en las faldas Del conocido volcán de agua Muy cerca a la ciudad colonial De Antigua Guatemala Este pueblo o ciudad Tiene una particularidad E importancia histórica Por haber formado parte Como una de las capitales De Guatemala En la época colonial Según la historia El Valle de Almolonga Hoy en día Ciudad Vieja Pasó a ser la segunda capital Del reino de Guatemala Debido al traslado Que se le dio a la ciudad Desde Ishimche Desde Ishimche Para entonces capital Y primer asentamiento español Tras la conquista de Guatemala En el año de 1524 Si me visitas por primera vez O te has perdido El contenido ya publicado Acá arriba En las pestañas superiores De este video Te podrás redirigir Al video anterior Relacionado a este tema Ishimche Primera capital de Guatemala El Valle de Almolonga Fue declarado Y fundado Como capital Del reino de Guatemala En el año de 1527 Con el nombre de Santiago de los Caballeros De Guatemala Por Pedro de Alvarado Conquistador español Se realizaron los trazos Y se construyeron Las primeras calles Y edificios municipales De los cuales Destaca hoy en día La parroquia Y primera catedral De Guatemala Purísima Concepción Construida En el año de 1534 Lamentablemente Este lugar No permanecería Por mucho tiempo Como capital de Guatemala Debido a un desastre natural Que destruyó A la ciudad De Santiago de los Caballeros En el año de 1541 Esto según fue causado Por un alud Deslave O desprendimiento De rocas y agua Provenientes del volcán de agua El cual según se cree Albergaba una porción de agua O laguna En el cráter del mismo Y por un sismo O causas naturales Este tuvo Una ruptura Ocasionando Un deslave El cual destruiría Una gran parte De la ciudad Un dato importante En este desastre natural Falleció Doña Beatriz De la Cueva Quien para entonces Era esposa Y viuda De Pedro de Alvarado Ella tenía el cargo De gobernadora interina Debido a la muerte De su esposo Meses antes En una batalla En México Debido a la destrucción De una gran parte De la ciudad Esta debió ser Trasladada A un nuevo sitio Al Valle de Panchoy En ese mismo año Lugar conocido Hoy en día Como Antigua Guatemala En el mismo departamento De Zacatepeque Esta ciudad Pasó a ser La nueva capital De Guatemala En su tercer traslado Pero no sería El último Ya que debió ser Trasladada nuevamente Muchos años después Debido a un terremoto Que suscitó En el año De 1773 En Guatemala El cual destruyó Gran parte De la ciudad De Antigua Guatemala Para entonces Ciudad de Santiago De los Caballeros Ciudad Vieja Hoy en día Forma parte De un poblado Muy cercano A la ciudad Colonial De Antigua Guatemala Según pude observar El sitio Es bastante tranquilo Y acogedor Las personas Son muy amables Y cordiales Las calles Adoquinadas Tienen una inclinación Debido a la elevación Del terreno Por el volcán De agua Lo cual Desde la parte superior Se puede apreciar Un bello panorama De la ciudad El sitio Cuenta con una plaza Conocida Como Parque Antiguo En la cual Pude observar Algunos monumentos A la antigua ciudad De Santiago De los Caballeros Asimismo Una fuente Tipo colonial Que llama Bastante la atención A un costado Se encuentra La parroquia Y catedral Purísima Concepción La cual Tiene un diseño Bastante interesante Ultra barroco Teniendo en cuenta Que esta catedral Fue construida En el año De 1534 Me parece Muy relevante Para el sitio Caminando Por un paso Peatonal Se logra apreciar De frente Una torre de reloj Bastante llamativa La cual pertenece Al edificio municipal Fue construida En el año De 1893 El reloj Fue comprado Y traído Desde Alemania El lugar Cuenta con una segunda Plaza Llamada Parque Nuevo Seguramente Fue una ampliación Del parque antiguo Al estar prácticamente A la par Uno del otro Acá pude observar Unos jardines Bastante coloridos Y hermosos Con una pequeña Fuente al centro Asimismo Un kiosco O área de descanso Desde el cual Se pueden apreciar Unas increíbles Vistas Del volcán de agua Y de algunas Edificaciones municipales Como la torre del reloj Y la parte frontal De la catedral La cual le da Una vista Espectacular A este lugar Esta pequeña ciudad Me pareció muy interesante Al contar Con mucha historia De Guatemala Cosa que a mi parecer No se le ha dado La importancia Que se merece Pude observar Que las construcciones Antiguas y coloniales Van desapareciendo Y siendo reemplazadas Por casas O estructuras No tan vistosas Asimismo No vi a tantos turistas O personas visitantes De otros lugares Como si se logra apreciar En la ciudad De Antigua Guatemala O probablemente Haya sido mi percepción Al visitar el lugar En un día Entre semana Sin embargo Este lugar me encantó Y más al saber La importancia histórica Que tiene Espero te guste Este video Y recuerda Que estaré subiendo Contenido Sobre sitios Interesantes De mi país Guatemala Bien bien amigos Como pudieron ver Es un lugar Bastante interesante Pues tiene una vista Muy bonita Desde acá Se logra ver El volcán de agua Y pues Habiendo la catástrofe Que hubo acá Ya imagino Como se vino Todo el deslave De agua Por todo este sitio Y pues obviamente Devastó la ciudad Destruyó la ciudad Y por ende Pues la tuvieron Que trasladar A el valle De Panchoy Hoy conocido Como Antiego Guatemala Espero les guste Este tipo de videos Ya saben Que siempre pueden ver Acá en las pestañas Arriba Videos relacionados Al tema Que siempre estaré Tocando en cada video Y pues Estaré hablando Acerca de la historia De Guatemala Cultura Ya saben Que pues estoy subiendo Videos acerca De incluso también De la ciudad De Guatemala Actualmente La ciudad moderna Los pueblos lejanos También Pueblos Y cultura Que realmente Me llama bastante La atención Asimismo Pues Las tradiciones Comidas típicas Y todo lo que se pueda Saber De Guatemala Así que espero Les guste Y ya saben Que me pueden seguir En las redes sociales También los invito A que se suscriban Al canal Activen la campanita De notificaciones Para poder ver Videos futuros Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!